MOMENTO CONTROL Z Bienvenidos a Momento Control Z. Nos encontramos aquí con Abraham Flores. Abraham, cuéntanos un poco de quién eres tú. ¿Qué tal, Brian? Primeramente, muy contento de poder ser parte de este Momento Control Z. Bueno, yo soy, como dijiste, Abraham. Soy el vocalista de un grupo llamado Baez. Soy un joven de 20 años. Estudio música. Y mi vida es, pues, la música es cantarle a Dios y cantarle sobre todo lo que le hace mi vida. ¿De dónde eres? Yo soy el Amparo. Ya está. Ya. ¿Cuál es tu plan de vida? O sea, ¿qué quieres tener con tu vida? ¿Dices que quieres cantarte? ¿Quieres que no esté como vocalista del grupo o que no haya ningún plan? Bueno, pues, o sea, primero mi plan de vida más... Como que el que más anhelo es cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida. Y el cual lo sé es utilizar mis dones, mis talentos, todo lo que Él me ha dado para, pues, para cantarle a Él y para que la gente lo conozca más de Él, al verdadero, ¿no? No, a ese que muchas veces te presentan y que te juzguen, ¿no? O sea, al Jesús real, al que te ama por lo que eres. Y, pues, mi plan de vida desde ese, no sé, o sea, Dios solo sabe el futuro de cada persona. No sé si después de unos tres años siga cantando en Baez. Aunque ese es mi sueño y esa es mi meta y mi aspiración, creamos el grupo con dos de mis hermanos. Y yo amo el grupo, amo lo que ha pasado en el grupo. A todos los que están en el grupo ahora, ya somos seis integrantes. Y, no, la verdad que si Dios quiere y me permite, yo quisiera estar en Baez por el resto de mi vida. ¿Hay algo aparte de la música que te apasiona? Eh, la verdad, no, no tengo nada. O sea, me gusta mucho hacer deporte, me gusta muchísimo también salir, conocer gente. Me gusta mucho leer también, pero lo que más me apasiona es la música. Sí. Bueno, y como este segmento se llama el Momento Control Z, la pregunta es ¿cuál es tu Momento Control Z? ¿Cuál es un momento en tu vida al que tú querías, quisieras deshacerte, quisieras volver al pasado y así voy a salir de otra manera? Sí, o sea, yo primeramente pienso que de cada experiencia, de cada cosa que tú pasas, siempre vas a aprender algo, ¿no? Así que, eh, o sea, sí, sí hay momentos en que en verdad tenemos que, que, que pasar o algo para, para poder aprender alguna lección o algo. Pero, eh, uno de los momentos que, que yo sí leería Control Z en mi vida es cuando yo tenía apenas doce años, doce años, y estudiaba música, pero en ese tiempo no me, no me interesaba la música, la música no, no me gustaba mucho estudiarla, escucharla sí, pero no estudiarla, y estaba en el conservatorio, y mis papis me metieron en el conservatorio por fuerza, entonces a mí no me gustaba estudiar, y iba por obligación, también iba porque no tenía nada que hacer en mi casa, y entonces, eh, fui, iba, eh, empecé a ir al conservatorio ya mucho tiempo, y como al segundo año que iba ya, a los once años, eh, yo empecé a jugarme de las clases, o sea, y, 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 y como que, también me gustan mucho los videojuegos, y, y, y empecé a irme a, a, a jugar los videojuegos en, en casa, a veces, a los cosmos, o a veces en casa de algunos amigos, entonces, eh, yo decía que iba al conservatorio, y no, y, y me iba a otros lados, me iba a jugar los cosmos, y ya, ya era un experto en todo eso, y, pero, pero lo, lo feo fue cuando, cuando, regrese a clase después de dos meses sin haber ido al conservatorio, regresé y mi profe me dijo ¿seguirás aquí? y yo le dije sí y me dijo ok y entonces al momento yo vi que mis papis llegaron al cancelatorio porque les habían llamado de la dirección entonces cuando llegaron mis papis yo salí y mi papi me dijo ¿ustedes estaban fugando? ¿qué pasó? y le dije chuficas papi y entonces salió la profe y le contó no ha venido dos meses a clases y recién vino hoy y yo pensé que ya se había retirado y pues el momento que en verdad quise al CL4Z fue la cara de mi papi o sea, no más que la cara cómo se sintió mi papi en ese momento acerca de mí porque él pensaba que yo estaba yendo a clases siempre a veces iba hasta más días de los que no tenía clases entonces ver como el despecho de mi papi, la resignación que tenía él fue un momento muy fuerte para mí aparte de que me castigaron mi papi me castigó muy fuerte y todo eso pero aparte de todo eso o sea, eso de que te castiguen pasa todo sano pero el momento en que mi papi me miró con una cara de decepción como que diciéndome hoy no me siento orgulloso de ti hoy no me siento orgulloso de lo que has hecho pero igual te amo pero ver ese momento o sea, sí fue muy fuerte para mí y sí fue un momento en el que le quisiera hacer el control esa decepción de los padres pueden darte con látigo con el carne de la plancha con lo que sea pero eso es lo que más duele sí, lo que más duele es de eso y aparte, o sea, tú el sentimiento de que tú les has decepcionado o sea, como que esa sensación de que eres un buen hijo eso es súper feo bueno, gracias a Abraham por acompañarnos aquí en el momento no, pues gracias a ustedes por invitarme ha sido un gusto pasar con ustedes y pues espero que nos puedan buscar en las redes sociales como VICE Oficial pueden búscarnos en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook y espero que les haya servido de algo pues de este momento que hemos estado aquí excelente, ¿cómo es que se llama tu venda? VICE, con B pequeña, A, S son las primeras letras de vida, amor y esperanza excelente, y si quieren escuchar más de VICE también pueden sintonizar controlz.fm la grabación en línea pueden escuchar algunos de sus temas aquí